La candidata a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, Kamala Harris, y el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, se enfrentaron por primera vez cara a cara la noche del martes 10 de septiembre, en la que expusieron su visión de la Unión Americana para los próximos años. Durante el debate celebrado en Filadelfia, los temas que más interesaban a los estadounidenses eran el aborto y la inmigración, los cuales causan intensos debates y división entre la opinión pública en ese país. A menos de dos meses de la elección del 5 de noviembre, el encuentro de Harris y Trump venía precedido de la estripitosa actuación del presidente Joe Biden en su debate con Trump, lo que al final le costó optar por no intentar la reelección. En tanto, Donald Trump se salvó de un atentado durante un mítin político, el que salió con vida de milagro, lo que, si bien le ganó simpatías y reforzó el apoyo de sus simpatizantes, la irrupción de Kamala Harris también ha resultado una desagradable sorpresa ante el entusiasmo y la buena aceptación que ha tenido en la campaña demócrata, también entre indecisos y algunos sectores republicanos. El debate generó altas expectativas, pues tal vez sea el único antes del día de la elección, evento al que llegaron prácticamente empatados, pero con una tendencia que favorece a Harris, un panorama que hasta es muy poco Trump no preveía ante la ventaja considerable que ella tenía sobre Joe Biden. Kamala Harris y Donald Trump listos para su primer debate.